Hola, yo soy la Chama y este es mi video de la semana En el video de hoy te voy a mostrar como me maquillo yo No diariamente, pero cada vez que voy a salir me maquillo así A menos que haya por una fiesta y si me hago el contour, la sombra, todo el proceso Pero cuando va a salir me maquillo así Así que síguelo viendo y espero que te guste Lo primero que yo uso es mi base de Essence Me la voy aplicando por toda la cara La distribuyo por el cuello también para que sea uniforme Para que no sea así como blanco y marrón Luego me pongo mi polvo mate de Essence también, bronce Ahora viene la parte que yo creo que ya están esperando Que es saber como me arreglo mis cejas, como me las maquillo, como hago otro Primero que nada, siempre, 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 siempre Antes de maquillarme las cejas Me las arreglo un poquito, a ver si tengo un pelito por ahí, no sé qué más Y lo primero que hago es con esto Que es como... No como una afeitadora, pero como que quita los pelitos que están de más Me quito esto, los chiquiticos que están acá Hay gente que los tiene más gruesos, pero yo no tengo casi nada Y me los quito con esto Luego con mi pinza me saco los pelitos que están de más Ahora viene la parte de el maquillaje De dibujar Ahora hay que poner nuestras manos de artista a la obra Lo primero que uso para darle la forma a mis cejas Es este lápiz de Miss Lin En este color que es... No sé qué color es, pero es este color Y le empiezo a dar forma a mis cejas Empiezo a dibujar Entonces lo primero que yo hago es... Agarro Y con mi cepillito de cejas Me las peino Para que no queden los pelos uno para allá, otro para acá Y con mi lápiz empiezo a darle forma Ahora con este lápiz Bueno, no es un lápiz, es como un plumón, un marcador No sé cómo le dirán ustedes Pero es de Catrice Cosmetics de Fantastic Brown Defender Ese es... Si lo ven es como líquido, marrón, del mismo color de mi ceja O sea, que yo uso para mis cejas Y lo que hago es darle... En el final de la ceja le doy la forma como que para que quede más... Más perfecta, por decirlo así Luego de todo este proceso Agarro mi cepillo Y lo uso para difuminar Para que no se vea tan cargado Entonces... Yo creo que las cejas es una parte súper, súper, súper importante en la cara Como que le da la forma Le da expresión Le da muchas, muchas, muchas cosas Porque si se dieron cuenta que yo sin cejas soy como una bebé Me da súper, súper, súper diferente A mí me gusta como me da con mis cejas Al que no le guste Chao Ahora lo siguiente Después de este proceso De mis cejas Y no sé qué más Todo el mundo va a decir Tú puedes hacer eso todos los días Sí, señores Yo hago esto todos los días Y casi que lo hago dos veces al día Bueno, después de todo esto Agarro mi delineador De Olme Negro Ahora yo uso este rimel de Essence también Es que esta marca a mí me encanta O sea Primero que no es cara Y es súper, 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 súper bueno O sea, literal Mi base Mi polvo Mi bronzer Mi cosa blush El, 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 el rimel El lipstick Todo lo que Casi todas las cosas que yo tengo Son de esas De verdad que la Mega, 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 mega Recomiendo Entonces uso este Rimel I Love Stream Rosado, negro, cualquiera Todos son buenísimos Yo Nunca me Me encrespo Me coseo Las, las pestañas Nunca No me gusta Porque ya Por si mis pestañas Son como Levantado Aquí grabé un video Con mi teléfono Para que vean Como quedé Esas son mis cejas Gruesas Oscuras A mí me encantan Así Y bueno Así quedé Bueno mis chamitos Este fue el video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido A maquillarse un poquito Las cejas Las personas que no sabían Las personas que tenían La duda De como me maquillo las cejas Como me maquillo los ojos Blah, blah, blah Aquí está El video De como Valeria Se maquilla Más que todo las cejas Porque es lo que más me Lo que más me Marca a mí Como La chama Son mil cejas Porque todo el mundo Me pregunta Chama ¿Cómo te maquillas las cejas? O sea yo Cuando estoy trabajando La gente viene Y se me acerca Y me dice Mire como te maquillas Tú las cejas Y es como igual Les explico Pero Aquí está un videito Para que lo compartan Se suscriban Le den like Y bueno Espero que les haya gustado Un beso Y nos vemos en el próximo video